Según Gigi, el portuense es un rival a tener en cuenta, ya que está especializado en puntuar fuera de casa. Lleva 14 puntos conseguidos en su estadio y otros 14 puntos en sus salidas a domicilio. Por tanto, son jugadores muy peligrosos cuando juegan fuera, que además gozan de una muy buena defensa y un gran contragolpe, por lo que si el partido es de ida y vuelta, van a tener problemas. Gigi ha manifestado que la meta es tener el balón y controlar el partido si quieren sacar los puntos. Además, se trata de un equipo veterano y muy competitivo. Sobre la actualidad del Club Deportivo San Roque y ante los buenos resultados que se están consiguiendo y la posición en la tabla clasificatoria a un puesto de la liguilla, el míster Rojillo señaló que tienen que seguir con la humildad. El entrenador reconoció que están jugando muy bien al fútbol, pero su objetivo clave es la permanencia. Si lo alcanzan pronto, habrá que buscar otro objetivo, que más que un objetivo, será un reto. No sé si juega mejor porque no lo he seguido. No sé si juega mejor o peor, porque yo este año el portuense solo he visto un partido hasta ahora que jugó contra nosotros. He visto resúmenes, pero es cierto que si te vas por lo menos y miras por número, tienen 14 puntos en casa, 14 puntos fuera. Tiene tantos puntos adentro como fuera. Entonces, es un equipo que lo que te dice es que está teniendo problemas en casa y que afuera es muy competitivo. Si ellos tuvieran unos números mejores en casa, estarían mucho más arriba. Entonces, eso quiere decir que es un equipo a tener en cuenta que cada partido tiene su historia, pero que a priori es un rival de mitad de la tabla, pero que tiene muy buenos números, que está especializado en puntuado afuera. Entonces, eso es lo que le hace más peligroso. Siempre es peligroso un equipo. Es muy complicado sacar los partidos en tercera, tanto fuera como en casa, pero este tiene sus números y así lo demuestran que es un equipo que tiene sorbencia cuando juega fuera.